Amigos, antes de empezar el video, recuerda visitar el blog del canal donde encontraras Boom Beach y otros juegos. No te olvides de las secciones de cómo pasamos los cuarteles de Hammerman, los videos más vistos y obviamente los esenciales. Ojo, no olvidarse de activar la campanita para saber el momento en que se sube un nuevo contenido. Si ya la tienes activa y no funciona, cancela la suscripción y vuelve a suscribirte. Recuerda que hay videos nuevos casi diario. ¿Qué tal gente? Estamos de vuelta acá con Boom Beach y la cuenta grande y vamos a tratar de hacer fábrica de guerra. Ya que con la cuenta peque no pudimos, vamos a intentarlo acá. Saludos, Black Rabbit y T. A ver, Zucas, nivel máximo. ¿Cuál es el nivel máximo de Zucas? Nivel 21. Bombita, nivel máximo, 22. Y Rafaga, nivel 18. Niveles máximos. Así que en teoría deberíamos poder. ¿No? En esta fábrica de guerra de una vez me han atacado bastante porque me faltó colocar prototipos. Ya ahí están colocados. Eh, los prototipos siempre se me pasan. A ver, vamos a intentar por el segundo lado. Ya, el primer lado vimos que no nos iba a poder a menos que nos bajemos estos dos condenaditos. Simplemente bajando los escudos, no es necesario ni los ganchos ni nada. Primero vamos a bajarnos los lanzacuetes que deberíamos poder con 2, 14, 14, 28, 3 ráfagas y una bombita. Aunque no sé si ráfaga porque necesito acá limpiar esta zona. Luego limpio el gancho, todo esto, paralizando 1. Sí, paralizando 1 y paralizando 2. Nada más. No debería llegar, eso espero. Tengo pincharracos para distraer, así que no hay problema. Vamos a gastar el primer ataque. Bullet. Mira, ya que le he dejado ahí a Bullet, puede servir para limpiar minas. Puede servir para eso. Con cuidado, con cuidado que acá se me pasa la mano y la canción. A ver, primero una ráfaga. Dos ráfagas. Y nada más, creo. Y de acá ya con las bombitas debe ser más que suficiente, creo yo. A ver, vamos a ver si está en el centro. Creo que no le di al de arriba. A ver, otra. Listo, 2, 3. 4. Y ya le voy a lanzar una ráfaga, así que no cae. No, pues no va a caer, así que le lanzo una ráfaga. Más que todo al de arriba. Porque los otros deberían caer. Hijo de su madre, no cayó. Bueno. Tenemos eso. Lo bueno es que en esta cuenta tenemos los pincharracos. Y nos va a ayudar bastante para limpiar más que toda esta zona. Donde vamos a colocar supuestamente las zucas. Bien, se abrieron genial, ¿ah? Se abrieron genial. Y ahora vamos a usar a Bullet para limpiar esas últimas... Sí, vamos a usar a Bullet para limpiar... A ver, tengo 2. La habilidad se aplica con 8. Acá, quiero que avances. Vamos, Bullet. No, lo van a tener paseando, Bullet. De un lado a otro, de un lado. Uy, tengo que se lo pasea. Pobrecito, compadre. Bueno, no llegó a bajarse nada. Quería que limpiara las minas, por lo menos. Retirarse. A ver, algo que estaba viendo también es... Si llega el láser de la derecha. En el anterior no lo vimos. No, no llega. Genial. Ahora vamos a tener que ser cuidadosos con esto. Más que todo, porque ahí me traíte la enseñanza. Vamos a gastar 1, 2, 3. 3 paralizadas. Sí me alcanza la energía. Sí me alcanza. ¿Ya están las zucas? Todavía, ¿no? A ver. Sargento Brick. Grito de batalla. 6, 5, 4. Vamos. Todas las tropas listas. Todas las tropas listas. Ahora sí. Si es que no vemos el último ataque, porque si me bajan algo, bueno. Si es que no vemos el último ataque. A ver, mi intención es simplemente... Uy, tengo que limpiar todavía las minas. No, primer ataque, limpiar eso. Segundo ataque, regresar. Sí, voy a tener que limpiar como sea. A ver. En la orilla. No, no me va a pasar nada en la orilla, ¿no? Ok, ok. Puedo soltar a las zucas. De derecha a izquierda. La metrallita no llega. El gancho sí, pero no me importa. Sí, ya me voy a colocar en esa zona. Grito de batalla. Paralizo una vez. Creo que puedo coger a láser. Vamos a intentar. Ojalá que salga bien. Bien y bonito. Los escudos no, todavía. Primero me voy a limpiar esto. Luego me voy a limpiar lo de arriba. Tercer ataque. Ahora sí, ya. Todos los ataques tienen que ser calculados. Todos los ataques tienen que ser... Otra podría ser colocar mis zucas detrás de los generadores de escudo. E irme por los dos. Por los dos generadores de escudos. Y el siguiente ataque hacer lo que hice antes, ¿no? Creo que también podría ser eso. Es que voy a perder todas mis tropas. O sea, sí o sí voy a perder todas mis zucas. Así que ya se los dejo para ustedes. Voy a irme por los dos escudos. No, no, no. Se pueden ir por los dos escudos. El siguiente ataque van a perder todas sus zucas. Ojo, si se van por los escudos. Van a perderlos. Y al siguiente ataque limpian esto. Esto lo hacen y en el tercero ya lo tienen limpio. Porque ¿cuánto tienen de salud? 180.000 de salud. Guerreros se lo bajan. Guerreros se lo bajan. Sin escudos. Ah, no. Más 550. Sí, necesitan al azucar. Así que vamos a hacerlo largo. Vamos a hacerlo largo, sí. Como digo, no voy a gastar los diamantes para gemiarle las tropas. Y si me demoro 45 minutos, el video va a salir mañana. Así que tratar de que eso no pase. Me voy a limpiar esta zona. Segundo ataque. Se voy a limpiar todo. Hasta la metralleta. Ojalá se pueda. Sí. Sí se debería poder. Y el tercer ataque sería limpiar láser y conmocionadores. Tercer ataque. Y el cuarto me voy por los escudos paralizando. Y luego regreso y me limpio todo. Y me quedaría el quinto ataque. Para simplemente ya. Solito. Así que ojalá que salga bonito el ataque. Vamos, que no salga fail. Con esta cuenta tengo que pasar sí o sí esto. Sí o sí. Debería potenciarlo para estar más seguro. Pero mejor así. A ver, ¿dónde colocamos esto? Aquí. Ahí gancho. No me interesa, no me interesa. Ahorita que me suple, que me suple. No, aunque sí me debería interesar. Porque ahorita el rayo láser... Oh, genial. Las matan antes que llegue. Bestial. Ahí. Debería batalla. No estoy seguro si le llegué a dar el humo bien. Y así está bien. Tenemos que paralizar. Uno. Dos. Y el conmocionador con el láser. No llega el conmocionador. Ya vamos a fastidiar al láser por arriba. Una vez. Y otra vez. El objetivo es limpiarse las metralletas. Ya, retirar, retirar, retirar. Ah, genial. Llegué a limpiar las minas. Uf. Lástima que no me bajé el... ¡Al diablo! 33 zucas. ¿En dónde murieron las 33 zucas? Al comienzo. Bueno, al comienzo me mataron unas 6 y 7. ¿Pero tantas? No, no lo voy a gemear ni fregando. Pero igual. No estoy seguro si se pueda. No debería seguir intentando. Debería... ¿Cuántos intentos me quedan? He hecho dos. Me quedan tres. Ya, el tercer ataque va a tener que ser acá arriba. Sí o sí. Me tengo que limpiar eso. Creo que con una ráfaga puedo limpiarme todas las minas aturdidoras. Eso espero. El láser hasta dónde llega. Bueno. Esta metralleta quedó viva. Bueno, al final no interesa mucho. Porque este ataque... Si este ataque me limpio los 4 conmocionadores y los 4 láser que debería. El siguiente ataque simplemente me soplo... Me soplo esto. Los escudos. Los escudos y esto. Paralizo, paralizo. Me lo soplo. Ese sería el cuarto ataque. Y el quinto ya lo tendría fácil. Me voy arriba. Gano energía. El gancho no llega. Simplemente... O paralizo. O no sé. Puedo usar una lancha de fusileros para distraerlo. Pero... Sí. Es muy posible que use eso. Aunque ni siquiera es necesario. Ni siquiera es necesario. Con humo puedo llegar fácil. Así que... Según objetivo. Bajarse todas las minas. Como dije. Bueno, ya dije. No comienzo, ¿no? También se pueden bajar los escudos. Van a perrear todas las zucas. No quería perrear. Lo iría. Lo hubiese sido dejar a las zucas que mueran y sigan destruyendo. Pero no hay tiempo. Y el siguiente ataque. Lo hubiesen bajado los rayos de láser. Se colocaban arriba y listo. Nada más. Para el problema. El láser llega hasta ahí. Ya. No voy a tener dificultad al comienzo de la orilla. No. No voy a tener mucha dificultad. Colocarme debajo del láser. Vamos. Sé que me faltan bastantes zucas. Mi objetivo. Pues. Este va a ser el último ataque. Porque el tercero. A menos que. No. No van a quedar muchas. ¿Cuántas tengo? A ver. Bueno. Se han distribuido bien las zucas en diferentes lanchas. Pero no. No va a ser factible. Así que. Vamos a dejarlo ahí. Y el video. Pasando. Ojalá que podamos destruir todo eso. Si podemos destruir todo. Nos va a venir genial. Cosa que podría intentar el último ataque. El tercer ataque. Bueno. Ya va uno. Dos. El cuarto ataque. Bajándome los escudos. Cosa que el quinto ya. Espero todita mi zucas. Y me voy de frente a este. Paralizo los lanzallamas. Y nada llega. Pues. Nada llega. Y voy a usar una lancha de fusileros. Simplemente para distraer. Una lancha son veintiún. Veintiún fusileros. Me va a ayudar bastante. Que no es necesario. Ojo. Que no es necesario. Pero bueno. Vamos. Saludos al nuevo. Repito. Para Black Rabbit y T. Ahí está. Este cañón boom va a soplarme algunas zucas. Problema. A ver. Acá. Y acá. No. Este. Ok. Voy a colocar en esa parte de la orilla. Vamos. No es lo recomendable hacer esto muchachos. No es lo recomendable. Si yo no logro bajar eso. Pues voy a potenciar. Porque tengo que pasármelo sí o sí. Ráfaga. A ver. ¿Cómo lanzo la ráfaga? Para limpiarme todas las minas. Bueno. No está tan mal que digamos. A ver. Me quedan minas allá al lado derecho. Que en sí es lo principal el lado derecho. Sí. Vamos a limpiar esas minas. Nada más. Estoy a nada de energía. Estoy a nada de energía. A ver. Ahí voy a empezar a colocar. Lo que son. El humo. No puedo. Vamos allá arriba. No. Láser. No fastidies. Voy a tener que poner bien esto. Uno. Dos. Y voy a ver si lo acerco un poco más. O las ucas se quedan bien ahí. Sí. Se quedan bien. Genial. Paralizar correctamente los cuatro láser. Uno. Y dos. Debería poder paralizar todos los láser. Listo. Listo. Que no se cojan a la sargento. Paralizó esto. Paralizó esto. Mira. Puede ser conmocionador. Hijo de su madre. Se quedó vivo. Apunte al conmocionador. Apunte al conmocionador. Vamos a distraer. Vamos a tratar de distraer a los láser. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tienen que caer los láser. Tienen que caer los láser. Sí. Me faltó lanzarle la bengala. Ya. El último. El último láser. El último láser. Y que haga destrucción que... No sé. Pincharraco, pincharraco. Que se limpien las minas. Las minas atorridoras. Ya. Que se vayan a la derecha. Si me puedo limpiar esos lanzallamas sería genial. A ver. De paso quiero bajarme el cañón boom de abajo. Me gustaría que se limpien de una vez los lanzallamas. Espero que el lanzallamas de arriba no me lo coma. No. Sí. Me lo va a coger. Bueno. Bájate uno. Bájate. Y el otro. El otro. El otro. Que se lo baje. Que se lo baje el otro lanzallamas. Cuanto queda. Un minuto tanto, ¿no? O por lo menos hacerle la cantidad de daño suficiente. Vamos. Ay. Y se quedó a nada. A ver. Abajo. Me bajo la metra... Puedo bajarme el cañón boom de una vez. Para que no me esté bajando Zuka. Cuando me limpie los escudos. Pero ha salido bastante bien. A pesar de que tuvimos error con ese conmocionador. Me queda eso. Vamos a tratar de bajarnos una vez ese lanzallamas. Listo. Uy. Felizmente se perdió la conexión al último. Fue bueno. Fue bueno. Fue bueno el ataque, ¿ah? Solamente ese pequeño lapsus. No fastidies. Ah. La azúcar que me faltaba. ¿No? Hid. Uy. Verrá. Me faltaban encima azucas. Así se hacía fácil, ¿ah? Listo. ¿Nos quedan cuántos ataques? Ya no se van a ver. Dos ataques. Suficiente, ¿ah? Suficiente. Simplemente vamos a entrar. No vamos a bajar los dos escudos. En un ataque no vamos a bajar los escudos. Vamos a paralizar este lado de la metralleta. No vamos a quedar rebajo. Plan, plan, plan. Destrucción. Paralizamos uno. Paralizamos dos. Listo. Y nos vamos hacia la izquierda. Nos vamos hacia la izquierda. Sí, nos vamos hacia la izquierda. Nos vamos a la izquierda. Limpiamos esa zona. Ta, ta, ta. Volvemos por el último lanzallamas. Con toda la energía que ganemos acá abajo, simplemente nos soplamos a lanzallamas. Nos lo soplamos. Y listo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos diamantes? A ver si son... Ah, bueno. Si son 70, lo acelero. No, demasiado. Pero bueno. Ya quedó clara la idea, ¿no? Segundo ataque. Todas las azucas. Lo voy a colocar detrás del escudo. Pla, 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 pla. Se destruyen todo. Van a quedar vivas. Retrocedo. Y me empiezo a bajar el lanzallamas. Y limpiar estas cositas. Esas cuatro cosas de él. Cosa que al siguiente pongo ahí las azucas. Y se lo bajan de... Como es 600, 700. De tres veces. Pla, pla, pla. Se lo baja. Es muy posible que más. Ahorita con azucas que queden vivas en el siguiente ataque. Le dañen el escudo. Le dañen el cuartel. Porque no llegan los ganchos hasta arriba. Así que lo más seguro es que haga eso. No llegan a hacer. Y podría decir que ya lo he hecho. Sí. Bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Con mucho cariño y mucho amor. Ya saben. Suscríbanse. Compartan con su fuerza operativa. Uy, de verdad. Me olvidé en el video anterior colocar en qué fuerza operativa me encuentro con esta cuenta. Los amigos de Rayo 545. Etiqueta 9 LCPLLPL. Miembros 29 y 50. Hay bastante, bastante para que puedan ingresar. Aquellas cuentas que son pequeñas. Por ahí me dijeron para 200 medallas. Ahí está. 200 medallas de admisión. Cuentas pequeñas que recién están empezando. Quieran avanzar. Ahí está. Ya tienen. Ya tienen. Más que suficiente. A ver. Ahorita voy a tener que atacar acá. Operación Sierra. Sierra para metales. Cosas. Operaciones bajas. Aquellos que desean empezar y obtener un primer recompensa de sus operaciones. Bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Gracias!